Este lunes 9 de octubre te presentamos parte del quehacer de nuestra máxima casa de estudios. Estas son las breves universitarias. Más de mil corredores se unieron a los festejos por los 81 años y participaron en la segunda carrera de aniversario de la Unison. La ganadora absoluta de Nueva Cuenta fue la universitaria Sofía Cobo Rivera. Javier Santaolalla ofreció la Masterclass Divulgación Científica en Redes Sociales a un grupo de maestros y estudiantes que buscan difundir la ciencia. Porque hablar de género no es solo competencia de y para las mujeres. Diego de Santiago Delfín, estudiante del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Iberoamericana, impartió en esta casa de estudios el taller de masculinidades, hombres y afectividades en el espacio universitario.